Quisqueya, la tierra de mis amores Es verdad que somos un solo pueblo Lo evidencia claramente esa canción Quisqueya, escrita por el Giba Lucinda Don Rafael Hernández ¡Gracias! 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 MP. ¡Gracias! 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 Vamos a solitos en la carretera Vamos a solitos en la carretera Vamos a moler mi cama cada vez que quiera Vamos a moler mi cama cada vez que quiera Vamos a solitos en la carretera 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 Vamos a solitos en la carretera